hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy día venimos acá a petición de Isabela venimos a la purísima misión aquí en Lumpo California es nuestra última vez acá así que acompáñenos en este vídeo ahí van los cuchis no sé cuántas veces hemos venido pero varias veces a la vela le gusta este lugar por eso vinimos acá te gustan los cuartos los cuartos dice que le gustan lo antiguo ahí va Leito ahorita vamos a ir allá a caminar a los cuartos que dice Isabela está como hacían los adobes para las casitas baby así los hacían ajá con moldes de madera y acá está el mapita de la purísima misión el mapa Leo que hay allá están las vaquitas vamos a verlas bueno ahí hay un toro creo ese es un toro el primero es el toro Leo la que está al fondo creo que es vaca o no sé habrá que chequear a ver son vacas son vacas pero no le veo la ubre no son toros a ver baby son toros no tiene ubre ahí hay otra los cuernos están bien grandotes son toros mi amor y allá al fondo hay otro la de negro con blanco está bien bonita no sí míralo Leo te gustan los toros Leo Leo y ahí está la caca a dónde está la caca allá dónde hay un hueco casi me caigo dónde están las cacas Leo allá a ver ah sí acá solo tengo dos cuernos son toros o son vacas? bueno son toros esta no tiene la ubre así que son toros Leonardo es una ubre las tetis? ah ahí está la iglesia está gigante esa iglesia está gigante esa iglesia cuando llegaron a España desde Estados Unidos antes de Estados Unidos corre dice este es el cementerio este es el cementerio ahí dice el camposanto cementerio cementerio el camposanto pero acá me imagino que habrán tenido acá uno no? claro que sí no sé mi amor seguro gente de los mismos soldados o y de los padres que había en ese entonces si este es el cementerio ya no están las tumbas pero seguro que vieron huesitos ahí abajo huesitos pues vamos acá a la capilla creo que esta es la capilla ajá ajá a ver que hay por acá este creo que era donde rezaban no sé algo así que es rezar ahora que es rezar dice verdad que es rezar las paredes eran bien grandes anchotas eran claro pero a soportar toda la cerveza ajá vamos a la capilla entonces de ahí hasta la capilla de ese lado aquí ya estamos en la capilla acá era donde el padre daba su misa vela los cuadros está bien grande no? esta parte de acá está bien bonita la pintura las decoraciones todo era mano no? dice vela que esas cosas que están brillando allá baby abajo lo ves? como unos triangles dice que es aboloni es que? aboloni esa de la playa? de la escuela ajá lo aprendió de la escuela dice si pero está bien brilloso ahí está la bandera de España porque esto era de los españoles no mi amor? claro ajá de las colonizadoras que vieron ajá ahí está la bandera española ellos vinieron a acuerdos de conquistar vinieron a conquistar muchos lugares ajá como por ejemplo y de ahí vienen los nombres también por eso que acá en California en el sur del país hay nombres que son hispanos ajá hay muchos nombres así como hispanos hasta la Florida por ejemplo el mismo estado tiene un nombre que es hispano ajá llegamos acá este era el cuartel no? de los militares este era el cuartel este era de los militares pues ahí está el cuartel ajá mira su su bolsa vela parece de Harry Potter esa bolsa de ahí en flora de agua sus camas que mira esas camas ahí es el cuartel si mi amor este es como un museo ya las personas que las personas que vivieron aquí mi amor ya murieron ya pasó mucho tiempo así que ya murieron ya? ya fue hace mucho 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 mira su mesa reglamentos militares dice reglamentos militares en la alta California ejército en servicio del rey de España por orden del comandante capitán José de la Guerra en Noriega presidio presidio de Santa Bárbara oficial con el rango más alto acá vivía como el más más el militar más con más rango acá vivía mira ya tenía mejor cama no? pero yo creo que aquí yo creo que aquí vivía él con toda su familia mi amor porque ahí hay una punita en su mesa y acá está la hornilla donde cocinaban eso pero ahí es para moler la masa los dejaron una vez vinimos en un film trip acá ajá hicieron tortillas la vela hizo tortillas acá apartamento del soldado era este este era de un soldado un apartamento Leo mira ese muñequito ahí en la cama está un poco creepy cuidado se te cae en la cama o ese es un un peluche de esos de trapo wow de esa época? ajá a Leo le dio miedito si te das cuenta que en esa época estaban los bigotes así ajá ahí está y con la chivita también a Leo le dio miedito mira acá también la misma mesa todo y acá había también patio afuera su horno para hacer sus pizzas ahí es donde la hicimos en esa mesita las tortillas oh las tortillas las hicieron ahí? sí acá era donde hacían el cuarto para fabricar las velas las velas sí ahí están colgando mira así las hacían todo artesanal no? y acá que era? este era el maestro de que tejían oh de los que tejían y dice que este maestro le enseñaba a los indios a coser a aprender a tejer a aprender a tejer a usar la rueda esa esa rueda para tejer mami eso lo estabas aprendiendo el otro día sí este era el mayordomo y mira que bonito está es un mayordomo mira baby esto tenía más lujos ah? mira su cama pero mira pero 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 está mal él él está mal mirá los o los huecos no esos son de los goffers seguro dijo de las artillas mira su toile leo ese era su toile ahí ese cuadrado con ese hueco ajá los otros tenían que ir afuera tenían que ir y también había otra camita ahí mira leo y su mesa por acá para comer sus alimentos y esta era la cocina a ver déjame ver la cocina ahí su cocinita siempre con sus fogones no? y sus ollas de barro sí carpintería era este otro se debe reparar los flungas ajá mira todas esas herramientas mira ese gran triángulo de ahí ¿qué es eso? el triángulo no sé antiguamente se trabajaba duro pero hoy en día ¿verdad? con la sierra eléctrica o de gas todos los power tools te facilitan la vida ajá acá estamos en el cuarto de tejer mira que grande ese telar los grandes troncos eso yo siento que es bien complicado ese telar de ahí y acá está el otro donde hacían la lana no tenían dos ahí y allá al fondo hay otro telar todo era de pura madera otra capilla es esta otra capilla es esta esta es más pequeña una capilla más pequeñita y también hay un esto para confesar tus pecados ahí otra capilla es esta ajá pero esta es más pequeñita ¿te das cuenta baby? mira no pero es curioso que allá tienen una y acá tienen otra ajá mira acá creo que era donde bautizaban a los bebés mira porque está donde bautizaban a los bebés ajá porque tienen esa cosa ahí yo no sé si se puede abrir yo no creo no no lo ves si ahí metían el agua y ahí bautizaban a los bebés y ¿qué hay acá? uy mira no sé quién estaba allá arriba hija mira mira este es el altar de los donde predicaba el donde daba su sermón el padre yo creo todas las pieles de vaca Leo ahí están la forma negra con blanca marrón ya murieron eso fue hace tantos años Leo mira uy qué feo esa es la piel mira su cola ahí está ahí se le colgaba la colita ¿para qué usaban eso? como abrigos como colchas también no acá que hay este es como un laberinto en este cuarto el leder ajá ese es el leder pues que bela me decía que para qué usaban el leder ese mira este era el cuarto para visitas este era el cuarto de las visitas el que está grande está grande acá se quedaban las visitas ¿verdad? la visita tiene una mejor cama de la persona la dueña sí claro y así tienes que ser tú cuando llegue una visita a tu casa le tienes que dar lo mejor llegamos acá al último cuarto que era este la biblioteca sí dónde está el esto oficina y biblioteca de los padres dice mira ese sofá está fancy está fancy ¿no? se ve bonita no ¿no? no ¿no te gusta? no no le gusta la biblioteca a verla está creepy está creepy ese ok ya listo vámonos ya vamos al otro lado porque ya terminamos acá ya no hay más ¿qué es esto? son árboles de pera creo ¿qué es esto? sí, mira acá están las peritas qué lindas no, no puedes agarrar hija ¿por qué? no, porque todavía no están listos no, no puedes agarrar las peritas no, no puedes agarrar las peritas no, no puedes agarrar las peritas está bien grande este árbol, mírenlo Bela, ¿por qué decidiste venir acá en el último día de que estamos aquí en Lompoc? porque es creepy ¿por qué es creepy? ¿por qué te gusta? es nuestra segunda no, cuarta no cuarta vez ajá llegamos acá a la fuente de agua pero creo que esto es en lavadero, baby es para lavar ropa, ¿no? sí si no me equivoco creo que eso fue lo que leímos last time la última vez que estuvimos aquí aquí acá está en Londres la lavandería Indian lavandería sí ajá Bela, aquí era como lavaban la ropa parece que también se bañaban se bañaban acá? sí ah, mira porque dice que porque mira, allá tienes unos escalones para bajar y de este lado también tenían escalones pero aquí bajaban porque dice que a diferencia de los europeos los indios sí se bajaban a los indios sí les gustaba bañarse sí les gustaba bañarse sí les gustaba bañarse no, es que te digo que eran eran más cochinitos pues, ¿no? claro el reloj que era con sol, ¿no? ese nada más se podía leerlo ahora con el sol y eso es semejante cruz ahí, está bonita me gusta esta cruz de acá está bonita está bonita los troncones está hecho de pura madera está bien bonita está bien bonita este lugar de acá está bien bonito ese era como el jardín los jardines los jardines los jardines son las flores y las hojas como medicinas como medicinas antiguamente todas las medicinas eran así naturales de flores de plantas hojas semillas ¿qué hora es ahorita, baby? bueno, es que lo que lo malogra ahorita el reloj es que hay esta sombra de este árbol si no estuviera ese árbol ahí si se pudiera leerla ahora no no Leo, ¿sabes que esto es un reloj? no, no, no no oye no ¿tú eres un qué? ¿un mes? no Vela, no jales la rama ahí está oh mira mira, mira, ahí está, ahí está la hora a ver ahorita que Vela movió la rama ¿qué hora es? ¿lo llegas a ver? la sombra dice espérate, deja mirarme de este lado Leo, mueve ahí está en realidad son 4 y 38 ¿son las 4 y 38? claro, y acá está apuntando a las 4 oh, sí, 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 mira o sea, te daba un estimado, ¿no? está apuntando a las 4 esta es las 5 esta es las 3, 4 pero... sí, da un estimado un estimado un estimado mira, ahorita que Vela movió el árbol ya no se nota esto está bien ajá así leían la hora antes antiguamente muy interesante ajá, con el sol eso es lo que le estaba diciendo a Vela que antiguamente usaban todo esto para medicinas pues y cocinar y todas esas cosas todo era natural ajá justo el otro día le tiramos romero a la carne ajá estaba rico que rico le dan un sobo sí mira los argaraditos desde las manos bueno, ya se soltaron manguera argaron también parece una manguera oye mira este árbol un pajarito ahí en la banca está fluffy ajá seguro se habrá tomado agüita Vela uy, uy, careful la tierra la tierra ya ok, no te vas tan cerca 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 aquí vamos a entrar al pequeño jardín de... éstas eran más como hierbas Vela no? este jardín de acá Leo pero... este cómo se mete mira, thyme un huerto ajá era más de... como de hierbas este huerto toda el agua sucia acá llegaba llegaba aquí de ahí iba por ese tubito de ahí iba a irrigar ya oh, para allá sí, sí, sí al toye al toye le dice Leo no está en el toyle Leo o sea la conexión si te das cuenta está de aquí todo para allá de aquí se va hasta donde estaba la lavandería la primera ajá pensaron en todo es muy... muy inteligente era, ¿no? muy inteligente mira, mira uy, mira su kaki está ahí Leo está grande, ¿no? no, 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 no están comiendo ahí son de pelotas sí, son como pelotas Leo estos vamos vamos ya mira qué hermosos los árboles ahí qué lindo está acá está bien lindo creo que allá había árboles de Blackberry oh no lo vi sí no lo llegué a ver no lo vi es chico no lo vi no lo vi no lo vi con la esto es un buen fertilizante para la tierra, las hojitas miren las marcas de los cascos, de los caballos no? de las personas trajeron un caballo verdad? si, yo me imagino que si un pobrecito, si no? ya contenta? estás contenta que trajimos acá donde querías venir? si, si, por ultima vez? porque no vamos a donde yo quiero ir Leo, tu quieres ir a los ángeles, los ángeles está lejos no, no quiero bajar, quiero ir al water park quiero ir al water park ay, pero donde te vas a mudar también van a ver mucho water park, Leo no, 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 no